Hola, hola, buen día. En este video se hablará acerca de las medidas preventivas en centros veterinarios. Este video está presentado por Claudia Paola Costa y Judith Paola Leiseca Muñoz, estudiantes de quinto semestre de administración en salud ocupacional de la materia riesgos biológicos. Es de vital importancia saber en el contexto laboral en el cual se va a trabajar. En esta empresa se llama Salud Animal Laboratorio Clínico Veterinario. La propietaria Daniela Silva y la actividad económica de la empresa de la atención de salud a animales y la toma de muestras de diagnósticos clínicos veterinarios. De igual manera debemos conocer las medidas preventivas. Antes de la implementación de un plan preventivo debe identificarse las áreas de riesgo, el tipo de animales, agentes infecciosos, características de los animales, el ambiente en el que se desenvuelve y la vigilancia de cumplimiento de los procedimientos y así la educación de los trabajadores para así resumirlo en la siguiente forma. Identificación de los animales susceptibles, reducir la exposición de los trabajadores, utilización de equipos de protección individual, vigilancia de la salud, cubrir las acciones de las manos con apósitos impermeables, lavado de manos con antisépticos, lavado adecuado de la ropa de trabajo, formación informe suficiente y adecuada y procedimientos correctos de gestión de riesgo biológico. Protocolo de actuación para prevenir riesgos en tu clínica veterinaria. El protocolo de higiene está a la dotación de agua corriente fría y caliente, la adecuada eliminación de aguas residuales, armario cerrado para el almacenamiento de los productos de limpieza, ventilación hacia el exterior y limpieza periódica de las instalaciones para mantener las condiciones adecuadas. Protocolo de actuación en relación al personal de la clínica veterinaria. Confinamiento, uso de cabinas de seguridad, barrera frente al contacto, guantes y gafas, barrera frente a la respiración, máscaras, medidas biológicas, vacunación, medios físicos, medios para la desinfección y medios de higiene, además de todo lo anterior. Asimismo, las precauciones universales. Medidas de protección durante los procedimientos veterinarios, admisión de pacientes, prevención de lesiones y manejo de animales, exámenes de animales, inyecciones, venopulsión y procedimientos de aspiración, elementos de protección personal y el manejo adecuado de desechos de agujas usadas para no tener pulsones y afectaciones a la salud. Control ambiental de infecciones. Limpieza y desinfección de equipos y superficies. Aislamiento de animales con enfermedades infecciosas. Manipulación de ropa sucia. Descontaminación y respuesta a los derrames. Desechos médicos. Control de redoedores y vectores. Y salud de los empleados. Lo dicho anteriormente en este video es acerca de las medidas preventivas algo muy poco de este tema tan extenso. Ojalá le sirva para su empresa para que pueda tener en cuenta estas medidas preventivas y no vayan a correr un accidente. Muchas gracias. Muy amable.